Hola familia, bienvenido nuevamente a este tu canal, vamos rápidamente a revisar el mercado que esperar para la siguiente semana, que tener de cerca, recordemos que estamos iniciando mes de octubre, algunos analistas lo están llamando up octubre, o sea de subida, que vamos a subir, según la historia, ellos están refiriendo a la historia, como se ha comportado el mercado después de un septiembre negativo, pésimo, como el que acabamos de terminar grandes pérdidas, ok, alcanzando mínimos de 2022 para el SP500, estamos en este momento y todo pareciera indicar que esta tendencia la vamos a seguir esta semana, o sea, seguir retrocediendo, según los gráficos, pero aquí viene lo psicológico, aquí entra también lo psicológico, como escuchaste, algunos inversores o analistas están diciendo que octubre va a ser un mes bueno para la bolsa, vamos a ver, siempre en la historia, si realizamos la historia de la bolsa, octubre, los primeros semanas de octubre, no son tan buenas también en la bolsa, sino que a mediados de octubre es que empezamos a ver un levantamiento, un impulso y el otro impulso que se da es en el mes de noviembre, esto es según la historia, pero lo que se ve allá afuera, pánico y miedo que está llenando el mercado, es lo que podría hacer que esto siga retrocediendo, ok, porque la confianza allá afuera se está muy por debajo, te vamos a poner aquí el gráfico de confianza del mercado en este momento, y lo tenemos en este momento a menos 43, casi como el menos 51 que lo teníamos en el 2008, así que la confianza allá afuera, y esto mete más miedo y pánico, ¿a qué miedo? ¿a qué? miedo a una regresión, que posiblemente ya estemos en una de ellas, o ya estemos dentro de ellas, ok, que no se ha hecho oficial, es otra cosa, que quizás la van a hacer oficial para 2023, pero aquí hay que estar alertas, ok, pero siempre hemos dicho, estas son oportunidades que el mercado nos está brindando a nosotros para seguir acumulando, porque el mercado se va a recuperar, si tú haces un zoom en la gráfica, en la historia de los tres índices, todo se recupera, después de una caída podemos tener problemas sociopolíticos, problemas macroeconómicos como los que estamos teniendo, y estos problemas sociopolíticos que están sucediendo en Rusia podrían traer más problemas a los mercados, el problema que está teniendo Reino Unido también podría tener problemas al mercado, todo, ok, eso de North Stream, ok, que uno se echa la culpa, el otro se echa la culpa, que fuiste tú, no, que fuiste tú, y esto podría crecer más las tensiones y poner más tensa la situación que tenemos en los mercados, de ver atento, el mes de octubre tampoco pinta bien, como terminamos septiembre, podríamos continuar con este retroceso, vamos a ver pequeños empujes para seguir retrocediendo, y esos pequeños empujes que vamos a ver, podríamos ir sacando algo de profit, algo de ganancia, ok, pero estas son oportunidades que nos están dando, el viernes terminamos en picada, se vino el mercado en la última hora en pique hacia abajo, ok, con mucha fuerza, y esto quizás va a continuar el día de mañana, nada más que se cerró el mercado, si no, bien, como te digo, cayendo muchachos, caer y caer, porque esa caída que se dio al final del cierre de mercado fue muy fuerte, ok, con estos retrocesos que tuvimos en el mes de septiembre, ok, el SP500 cayó 9,3% en todo el mes, el Dow Jones cayó 8,8% y el Nasdaq perdió 10,5%, demasiadas pérdidas para un mes, ok, y esto nos está llevando, que no se veía un mes tan negativo como en el 2009, o parte casi de 2000 cuando hubo las explosiones del punto com, ok, se ve, fue un mes terrible, un mes de muchas pérdidas, fuera venta masiva, y nosotros estuvimos aprovechando, siempre con cautela, con gestión de riesgo, porque estas oportunidades no se pueden dejar pasar, porque cuando vamos a analizar la gráfica, algunas compañías nos están alcanzando puntos medios de 2020, con esta enfermedad, o puntos bajos de 2020, o sea, estamos llegando en el fondo de 2020, por ejemplo, las cruceros, por ejemplo, las aerolíneas, están en ese punto, tocando los puntos bajos cuando estuvimos en el 2020 en plena enfermedad, ahora supongamos que esto se vuelva a recuperar nuevamente, es una suposición, ok, no es que va a suceder o que te quito en piedra, que se venga a levantar nuevamente todas estas compañías, quizás no a niveles como vimos en el 2021, buscando el Dow Jones, pero por lo menos a niveles medios vamos a tener muy buenos retornos, y por eso no se deja de comprar, por eso no se deja de invertir, por eso nosotros el miedo lo catalizamos a nuestro favor, ok, con esto no estoy diciendo que te vas a comprar como loco, sino que siempre tienes que hacer tu propio análisis, tu propia investigación, para que tomes una mejor decisión en tus inversiones, y como siempre hemos repetido acá, nosotros solo damos nuestra opinión, una simple información, esto no significa que sea una idea de inversión para ti, ok, porque nosotros no damos idea de inversión, ni damos señales, ni te recomendamos nada, sino que hablamos simplemente lo que haríamos nosotros en X compañía, o lo que estamos haciendo en X compañía, valga la redundancia, ok, hay que prepararnos psicológica, mentalmente, ok, porque esto pudiera seguir, esto pudiera seguir retrocediendo, recordemos que el SP500 y el nada no han venido a tocar precios de 2020 a 2019, como lo está haciendo el Dow Jones, sé que está preparado, porque el retroceso pudiera continuar, octubre podría ser la misma tendencia que terminamos en septiembre, tal vez no todos, como repito, ojalá que se dé lo de la historia, que los mediados de octubre son buenos para la bolsa, o tenemos un pequeño impulso, recordemos que también tenemos elecciones de medio término, ya tenemos puesto el gráfico cómo se comporta el mercado en elecciones de medio término, cuando tenemos elecciones en medio término, que a finales de octubre, principios de noviembre, empezamos a ver un rebote, ha sido un entorno muy difícil, muy difícil, tanto para la renta variable como para la renta fija, algo que esperaba, algo que se esperaba, dado a nuestra opinión, que la raza federal mantendría la tasa de intereses demasiado alta y esto pudiera seguir, ok, porque estuvimos cayendo con fuerza jueves y viernes, jueves, números de desempleo que salieron por debajo de lo esperado, números que no le gustan a la reserva federal, el viernes que tuvimos números de inflación que muestran que los productos y servicios siguen subiendo y esto no le gustó al mercado y lo tuvimos retrocediendo, los problemas con Nord Stream, los problemas que tenemos allá en el Reino Unido, todo esto se adjunta a los problemas geopolíticos, adjuntamos todo eso en una bolita y esto va creciendo constantemente, ok, así que hay que tener cuidado cuando estamos invirtiendo, hagámoslo con siempre, con respeto al mercado y no sobre operar o estar comprando lo loco, acabarnos nuestro dinero y después perder oportunidades o mejores oportunidades que se pueden presentar. Ciertas compañías se encuentran dándonos muchísimas oportunidades a muy buenos precios que pueden seguir cayendo, claro, ok, puede seguir cayendo un Apple, puede seguir cayendo un Microsoft, un Google, un Amazon y darnos mejores oportunidades, significa que hemos caído, hemos retrocedido un muchísimo hacia abajo desde los puntos más altos de estas compañías, pero eso no significa que no pueden seguir cayendo más, claro que pueden seguir cayendo, recordemos que nunca vamos a tenerla la entrada perfecta, ni la salida perfecta, ok, eso hay que tenerlo claro, y otra cosa que tenemos que tener claro, la bolsa no es la economía, ok, es un indicador, es un termómetro para medirla, pero no es economía, ok, la bolsa se mueve a como la economía se mueva y no la economía se va a mover a como la bolsa esté, para que tengamos un contexto, ok, que la bolsa no es la economía de los Estados Unidos, la bolsa es un termómetro, como se está moviendo la economía, ok, muchachos, vamos a pasar a revisar el calendario que tenemos para esta semana y es un calendario pesadito también, ok, es un calendario donde muchos miembros de la Sede Federal van a estar hablando nuevamente, dando su opinión y vamos a estar recibiendo datos económicos muy importantes también, más que todo el dato de empleo que viene el viernes, ok, y también la cifra de desempleo, o sea, el porcentaje de desempleo, que en este momento lo tenemos a 3,7%, vamos a ver si sube o baja, vamos a ver el viernes, vamos rápidamente a revisar el calendario, ok, muchachos, si lo tenemos acá, lunes 9.45, tenemos PMI manufacturero para septiembre, también tenemos el índice del ISM de empleo del sector manufacturero que se espera 40, actual lo tenemos a 54,2%, también tenemos declaraciones de William a las 3 de la tarde y William habla nuevamente el martes a las 9 de la mañana, tenemos declaraciones de Mester también a las 9.15, sé que varios miembros están hablando, Mester hay que tenerla más de cerca porque esta también mueve el mercado, lo mismo que Buller, ok, William este está apoyando un incremento para subir los tipos de IDS para el mes de noviembre de 0.75, vamos a ver, ok, también tenemos pedido de fábrica el martes a las 10 de la mañana ok, pasamos al miércoles, que tenemos el miércoles, a las 6 de la mañana tenemos reunión de la OPEC, vamos a ver que nos dicen estos, si incrementan la producción la reducen para incrementar el precio del petróleo como ven que está cayendo, a las 8.15 tenemos cambio de empleo no agrícola, 205 mil que se esperan, tenemos las 8.15 también exportaciones e importaciones, 8.15 tenemos balanza comercial, ok, menos 68 que se están esperando y tenemos el PMI compuesto del SP global para el septiembre, también tenemos el PMI de servicios, el índice de ISM de empleo para el sector no agrícola también y el mismo PMI no manufacturero también del ISM en septiembre, son datos que parecen significantes pero que están moviendo la economía también o podrían mover al mercado, ok, pasamos al jueves, el jueves tenemos nuevas peticiones de desempleo que se esperan 203 mil solicitudes de desempleo, vamos a ver que nos dice esto, si son menos como las que recibimos el jueves pasado, vamos a ver, el jueves movió el mercado, vamos a ver esta que nos dice, la Reserva Federal quiere ver que salga a este número o que salga por encima de las estimaciones, ok, también tenemos hablando a Waller de la FE, también tenemos a Mester hablando nuevamente el jueves, ok, hay que estar prestando atención de lo que están diciendo estos miembros de la Reserva Federal, tenemos al viernes que viene el dato más importante para mí, que es el dato de empleo, ok, el dato de empleo vamos a ver al mercado, las tenemos acá, 8 y media de la mañana se esperan 275 mil nóminas, ok, no agrícolas para septiembre, otro número que está esperando son 250 mil, también nóminas de desempleo para septiembre, estas que se llenaron en septiembre, recordemos que está saliendo lo de septiembre, vamos un mes atrasados, ok, los números para septiembre y vamos a esperar también declaraciones de William de la Reserva Federal, también tenemos la tasa de desempleo que te estaba mencionando al principio del video, que la tenemos en este momento 3,7% y vamos a ver ese desempleo si sigue aumentando, recordemos que el desempleo la Reserva Federal lo quiere llevar para final de año a 4,4% y lo tenemos en este momento a 3,7%, si no mal recuerdo, espérame, 4,4 es para 2023 y 4,8% para este 2022, para final de 2022, ahí lo tenemos, podría ser un poquito más elevado, un poquito más abajo, no lo sabemos, vamos a ver qué nos está diciendo el desempleo, así que muchachos, números muy importantes más que todo vienen el viernes, ok, los números de empleo, el jueves viene el número de desempleo, es que van a mover el mercado, estos numeritos van a mover, ¿qué quiere ver la Reserva Federal en el número de empleo? Que esto salga por debajo de esto, por debajo de los 250.000, por debajo de los 275.000, que nos salga esto, si estos numeritos llegan a salir sobre las estimaciones, vamos a ver el mercado rojo el viernes, ¿por qué? Porque esto significa que la Reserva Federal tiene mucha presión para seguir subiendo los tipos de interés de una forma agresiva o lo que sea que va a ser, pero que tiene mucha presión, ok, estos numeritos el viernes podría mover el mercado y con mucha fuerza, sea positivo o negativamente, dependiendo de cómo salga, y vamos a, también a tratar de poner atención a lo que nos están diciendo los miembros de la Reserva Federal, recordemos que este mes, también el 13, estamos recibiendo dos números de CPI, y como dijo Powell, vamos a ir reunión tras reunión, ok, vamos a ver qué sucede, si esos números de inflación salen por encima de las, de lo que se estima, estoy hablando de la inflación subyacente que no incluye comida ni energía, si esto nos muestra como tuvimos el viernes que sigue incrementándose, problemas muchachos y vamos a seguir viendo retrocesos en el mercado, ok, retrocesos en el mercado y es ahí donde los índices podrían venir a tocar, estoy hablando del S&P 500 y el NASDA, precios de 2020-2019, o sea, acabar todo lo que se había logrado, toda esa ganancia que se estuvo de 2020-2021, todo ese empuje que se elimine del mercado, que se resetee, porque el mercado está haciendo un reseteo en este momento, volviendo a puntos máximos que estamos en el 2020, quizás entrarlos un poco más hacia abajo, para estar dice, oh, yo me extendí demasiado, no, porque se inyectó demasiado dinero al mercado y esto es lo que se está sacando hoy para afuera, ok, también algo de manipulación y el miedo que está invadiendo, ok, el miedo que el mercado sigue corriendo con mucha fuerza, ok, pero como hemos dicho, al mercado no se le tiene miedo si nosotros vamos para largo plazo, mediano o largo plazo, porque aquí es donde vamos a ver los resultados, nosotros va a ser a largo plazo, no para mañana, no para la siguiente semana, para el mes noviembre, no, vamos para largo plazo y es donde ahí vamos a ver los resultados, el 2023 va a ser difícil, que no se te olvide también, 2023 va a ser un año muy difícil para nuestras acciones, así que cuando el mercado nos dé la oportunidad y tenga esos pequeños empujes, muchachos, hay que sacar ganancia, hay que sacar profit, siempre hay que hacerlo, si no hay que aprender a sacar ganancia, pero no hay que dejarte quitar lo que el mercado ya te está dando, continuamos, te voy a poner una gráfica acá, qué está esperando, ok, la Reserva Federal de Atlanta con economía y es otra presión que le están metiendo a la Reserva Federal, vamos allá, vamos a ponerlas, la Reserva Federal de Atlanta actualizó esto, el 30 de septiembre y nos está diciendo que o pronostica que el Producto Interno Bruto para el tercer trimestre va a subir 2,4% desde 0,3% que lo tenemos, que lo tenemos acá negativo, ok, 0,3%, o sea, el, o sea, 0,3% que subió en el mes de septiembre, de ese punto que lo tenemos, lo vamos a llevar, o ellos pronostican que el trimestre va, lo vamos a tener positivo 2,4% para el tercer trimestre, vamos a ver, muchas cosas pudieran continuar, ok, pudieran continuar o por suceder en este mes, ok, o en este trimestre que vamos a empezar y esto le da más razón a la Reserva Federal para ser más agresiva, ok, en subir los tipos de intereses, este dato que nos está dando la Reserva Federal de Atlanta. Demuestro otra tabla acá para lo que está pasando con el SP500, el SP500 lo tenemos, es la línea azulita que estás viendo acá, casi estamos alcanzando los puntos que tenemos, mira, esto es 2008, 2009, este retroceso, también tuvimos la de 2000, la explosión de las punto com y tuvimos esta en el 87, este retroceso y estamos casi alcanzando esos puntos, o sea, el SP500 ha perdido muchísimo, todo lo que se ganó 2020, 2021, se está fumando, se fue, ok, cuidado, pero que son oportunidades, porque si no mire después, pues, cómo nos recuperamos, ok, nos recuperamos, nos recuperamos, no significa que nos quedamos ahí para siempre, nos recuperamos siempre, ok, valga la redundancia, no hay que tenerle miedo al mercado, hay que tenerle respeto, sí, pero estas son las mejores tiempos para invertir nosotros, que puede caer el mercado, te lo he dicho un montón de veces, claro que sí, puede seguir cayendo, quieren que te asustes también allá afuera, para que te regales tu dinero, y siempre te he dicho esto, la bolsa se hizo para hacer ganar dinero contigo, no para hacerte ganar dinero a ti, pero como tú estás conociendo, revisa la historia, cómo se ha comportado el mercado, hemos tenido, esto no es la primera vez que tenemos conflictos geopolíticos, problemas macroeconómicos, recesiones no es la primera, ni la última que vamos a tener, ok, esto siempre ha existido, la bolsa no va a desaparecer, entonces, ¿cómo tú crees que los ricos mueven su dinero? No, 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 acá muchachos, la bolsa no va a desaparecer, ok, hay que conocer el movimiento, hay que usar estrategia, y ser firme en lo que estamos haciendo, y le hemos dicho, aquí no entran sentimientos, el sentimiento es algo para tu pareja, el sentimiento en bolsa no entra, estrategia sentido común y cerebro 100%, ok, donde entrar, donde salir, y no estar entrando a lo loco al mercado, ok, te voy a poner acá, lo que ha pasado en septiembre, esto lo están manejando como en 2002, ok, 2002, ¿qué pasó cuando tuvimos un septiembre demasiado, demasiada pérdida? Estamos hablando del 74, vamos a buscar 2002 y 2008, que fueron las caídas más fuertes, ok, ¿qué pasó después de un septiembre negativo? 2008, porque ya teníamos una, una, una reacción, pues ya fuerte, metida, oficial, ahorita no tenemos nada oficial en este momento, según las autoridades, nosotros no tenemos reacción en este momento, ok, vámonos a ir entonces a la 2000, que tuvimos por lo menos 1,8% para el mes de octubre de su vida, y en el 74 lo tuvimos de un 16,3%, ok, en el 86 también de un 5,5%, en el 2011 de un 10,8%, ¿cómo va a ser octubre? Este 2022, ni idea, por eso se tiene el símbolo de interrogación, pero sí se ha movido en la historia el SP500, ok, después de un septiembre negativo, como repito, las primeras semanas de octubre siempre han sido negativas para el SP500 después de un septiembre negativo, ha seguido la misma tendencia hacia abajo, pero después empieza a levantarse, ok, a mediados de octubre, principios de noviembre. Tenemos elecciones de medio término, te vuelvo a poner la gráfica y ya te la sigo poniendo en varios videos. Tenemos acá septiembre retrocediendo, lo tenemos acá abajito, luego a mediados de octubre empezamos a ver y nos fuimos. Esperemos que esta vez sí la historia se cumpla, así como se cumplió septiembre, que ha sido un mes negativo por más de una década, y sigue siéndolo así. Vamos a ver si octubre, noviembre, diciembre son meses buenos para nuestras acciones y por fin así sacar algo de ganancias, sacar algo de prueba, prepararnos para 2023, porque 2023 posiblemente tengamos otro tortazo en el mercado, que venga a buscar puntos que estamos tocando en este momento, si se anuncia una reacción y por cuánto tiempo se va a alargar la reacción, porque muchos dicen, va a ser una reacción leve, sí, pero esto se podría alargar por mucho tiempo, eso de leve podría quedarse entre comillas. No nos podemos confiar de lo que están diciendo porque nos hicieron a nosotros, mira, esto era transitorio, era de inflación, sino miren el problema que estamos metidos en este momento. Seguimos muchachos, vamos a revisar también compañías que están presentando Ernest esta semana, no hay muchas interesantes, pero lo vamos a revisar por información, ok, a estar pendiente el viernes de esos datos de empleo que son los que van a mover al mercado. Vamos a ver qué nos depara o qué nos espera al principio de semana, mañana, lunes, ojalá por lo menos que iniciemos con un posible rebote después de una semejante caída que tuvimos el viernes, o podemos seguir con esa misma caída que terminamos el viernes y seguiéndonos, hundiendo poquito a poquito. Y estás viendo que estas caídas son pequeñas y constantes, pero dolorosas, cada vez más y más hacia abajo. Los índices están haciendo nuevos mínimos, el SP500 haciendo nuevos mínimos, ok. Vamos a empezar con el SP500 antes de hablar de las compañías que están presentando Ernest esta semana, que son las siguientes. Aquí tenemos tres o cuatro compañías que las tenemos muy de cerca, que es Costelechumbran, que está presentando el jueves al cierre mercado, McCormick también que está presentando, y Levis y tal vez Thierry, ok, compañía de lechuga. Vamos a ver, vamos a ir revisando las que creemos nosotros que son más importantes, porque hay muchas que son interesantes, que están presentando, vean, y dependiendo cómo presente, vamos a ver si tenemos posible movimiento para entrar, ok, o no, o esperamos los números primero. Para mí, nunca se recomienda hacer ningún movimiento antes de sus earnings, ok. Siempre esperamos a cómo presente. Si presenta bien y se van por arriba, pues que se vayan. Si presenta mal, ahí es donde nosotros estamos esperando. Si ya tú estás dentro de estas compañías antes de sus earnings y sale muy bien, pues ahí es donde sacamos algo de ganancia, algo de prójero, reducimos posiciones, ok. Pasamos, vamos rápidamente a los gráficos. Y lo tenemos ahí, muchachos, SP500 cerrando los 3585. Mira la vela cómo quedó, mira la vela. Vamos a hacer zoom acá. ¿Qué sabemos cuando estas velas están así? Cuerpo lleno con fuerza y no tiene ninguna mechita. Esto es porque cerró el mercado. Si no hubiese cerrado el mercado, esto hubiese dicho, cho, 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 para hacia abajo, reventando soporte tras soporte. Ok. Reventó los 3600 con fuerza. Con mucha fuerza, con volumen. Cuando una vela venga así con fuerza, ahí es donde nosotros siempre decimos, abordemos, no entramos y esperamos un momento más hacia abajo si queremos hacer alguna operación. Porque eso viene con fuerza, volumen, caer y caer y que puede buscar un punto más bajo. Si esto continúa el viernes y esto que cerramos así, vamos a seguir retrocediendo. Podemos tener también un impulso positivo dependiendo de cómo esté el mercado, el sentimiento aún en el mercado. Podríamos tener un impulso nuevamente hasta los 3600 o venir a buscar los 3632 o por lo menos venir a llenar la vela nuevamente a los 3669. ¿Puede suceder? Claro que sí, puede suceder. Y acá, esto que no se te olvide, lo que tenemos a los 3721 que lo que antes era un soporte se le está convirtiendo al SP500 como una resistencia que no la logró penetrar ya en el pasado. Cuando tuvimos esta vela verde elefante ahí. Si no, lo que hizo fue seguir retrocediendo. Las cosas no pintan bien para los índices, las cosas no pintan bien para el mercado, para el principio de octubre por todas las cosas que ya hablamos al principio del video. Problemas sociopolíticos, problemas macroeconómicos, vienen las compañías presentando earnings también y estas podrían darle un empujón al mercado para recuperarse dependiendo de cómo estén presentando, dependiendo de lo que nos digan. Pero si nos están diciendo, mira, nosotros seguimos teniendo un problema porque tenemos un dólar fuerte y esto puede seguir retrocediendo también de donde, depende de donde estemos. Porque podemos tener una recuperación mínimo a la 20, ¿ok? Y cuando estas compañías están presentando earnings, lo que pueden venir a buscar nuevamente son los puntos bajos que logren buscar estas semanas. Hacia abajo si el mercado sigue retrocediendo, porque esto se puede acercar también quizás a los 3.400 puntos, ¿ok? Que muchos analistas han dicho. Entre ellos JP Morgan, Goldman Sachs, BlackRock, ¿ok? Que es probable que vengamos a tocar estos 3.400 puntos si el mercado sigue retrocediendo así. ¿Y qué son esos puntos? Entonces, esos puntos son ya tocando precios de 2020. Que pareciera todo de ese indicar que los índices quieren venir a tocar esos puntos para eliminar todo lo que se había ganado en el 2020 y 2021 y parte de 2023. Esto, eliminar todo esto que fue, que no fue normal para el mercado, ¿ok? Fue demasiado dinero que se inyectó. Ese dinero se está. El mercado se va a resetear y buscar puntos máximos de 2020. O se puede adentrar a 2020. Esto podría caer hasta los 3.232, 3.200 puntos para el SP500. Todo es posible. Nada está escrito en piedra acá. O podemos tener un rebote, como te digo, a la 20 o hasta la 200. Un rebote hasta la 200 antes de que termine el año es muy posible que ocurra, ¿ok? Muy posible que ocurra. A la 200, allá arribita. Allá esos 4.212, dependiendo de donde esté la 200. Pero un rebote hasta la 200 antes del final de año lo vamos a volver a tener para después prepararse el mercado 90 para otro retroceso fuerte. Quizás cuando sea oficial estamos entrando en una reacción o se vuelva un problema. Todo va a depender. Todo va a depender. Problemas macroeconómicos, datos de inflación, subidas, tipo de interés de la Reserva Federal. Si esa inflación no ha tocado un fondo, un techo aún, porque muchos dicen que no hemos tocado un techo aún en la inflación, que podemos seguir subiendo. Y podría ser, porque lo único que nos está deteniendo allá abajo en la inflación es el precio del petróleo que se mantiene allí por debajo de los 100 dólares, por debajo de los 90 dólares en este momento. Pero eso es temporal. No es que allí se va a quedar para siempre el precio del petróleo. Algo ocurre en el mundo y hace disparar el precio del petróleo otra vez en problemas, muy problemas serios de inflación. ¿Ok? Ojo, cuidado. Cuidadito. Una reacción fuerte se podría venir. No débil. Fuerte. Profunda. Muy profunda en los mercados. Pero esto es impulso de retroceso. No va a caer para siempre. Nada cae para siempre y nada sube para siempre. ¿Ok? Impulso, retroceso. Impulso, retroceso. Impulso nosotros aprovechamos. En el retroceso nosotros salimos. ¿Por qué llamamos retroceso hacia arriba? Porque en un movimiento, en una trayectoria bajista como la que tiene el mercado, impulsos son para seguir cayendo y retrocesos son para tratar de recuperarnos. Cosa contraria es cuando vamos para arriba. Impulso, retroceso hacia abajo. Pero acá como tenemos una tendencia bajista y el mercado está en un bear market en este momento, bear market. ¿Ok? En este momento para el S&P 500, esto no es alcista para nada. Nada. Acá esto, la presión hacia abajo, la presión vendedora sigue estando fuerte. Así que cuidadito. Pero estos no son problemas. Siempre lo hemos dicho. Son oportunidades para tú, para mí, para seguir acumulando esto y llevarlo para largo plazo. Que te estás quedando sin plata, ya no tienes plata. Manitos abajo. No soy tu asesor financiero ni pretendo serlo. Pero hay que ser inteligentes. ¿Ok? Ver si el mercado va a seguir retrocediendo. Vamos a ver. Y me dices tú, no, Alex, que yo voy a esperar a la próxima reunión de la Reserva Federal que va a ser en noviembre. Pero antes de esa reunión, esto podría caer más. Imagínate que esto venga a caer a los 3.400, ¿no? Un ejemplo. 3.400 y tú dices, no, es que yo voy a esperar a la Reserva Federal que con la Reserva Federal quizá lo mande a los 3.000 puntos. ¿Podría suceder? Sí, podría suceder dependiendo de lo que diga. Pero, ¿qué sucede si la Reserva Federal no te sale como una sorpresa? Dicen, mira, no vamos a subir 0.75, sino que vamos a volver a 0.25. O a 0.50. Y el mercado hace esto. Y nos vamos a perder esto. Estamos especulando. No es que va a suceder lo que esté quitando piedra, pero sí se mueve el mercado. A veces estamos recibiendo datos negativos. Lo viste, el viernes. Decimos, datos negativos del mercado se vino un poquito hacia abajo, luego se recuperó. Verdecito, ¿no? Y al cierre del mercado, se dio cuenta y dijo, no, aquí están saliendo datos muy negativos. Tenemos problemas afuera, exterior, que nos están también afectando. Problemas externos, fuera de Estados Unidos. Y me voy y me pego de un tortazo. Nuevamente. Y así se mueve el mercado. Y racional y impresiva manipulado también a la vez. Para que tú te asustes. Aquí las grandes ballenas siguen comprando. De poco, pero siguen comprando. Ok, de a poco, pero siguen comprando. Y van esperando puntos más bajos. Y es ahí donde se van a cargar. Esto estamos en capitulación en este momento. Pareciera que estamos en capitulación. ¿Y qué es capitulación, Alex? Capitulación es cuando hay ventas masivas. Donde la gente vende como loco. Fa, 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 fa. Y ya después no tienen que vender. Ahí es donde el mercado vuelve y sube. Pero nosotros no somos parte de la capitulación para vender. Sino que vamos a ser parte de la capitulación. Pero para entrar al mercado. Para comprar. Porque después de una capitulación viene un rebote. Porque pareciera que el SP500 está en capitulación en este momento. O entrando en una capitulación. Ventas masivas que pueden existir. O que ya están existiendo. Pero después de esto, que se te grave. Después de un retroceso, de una capitulación. Viene un salto grande. Porque es ahí donde las grandes instituciones entran. Ok. Y es aquí donde los ricos se hacen mas ricos. Porque ellos conocen el movimiento del mercado. Que nos quede claro eso siempre. Ok. Que después puedes seguir corrigiendo. Si. Pero estamos comprando a muy buenos puntos. Estamos comprando en un 25% el retroceso del mercado en general. Desde el punto mas alto. Que podría seguir retrocediendo. Ya tu lo sabes. Estamos retrocediendo en este mercado. Porque estamos en un bear market. Y estamos en la estadística AECO. 25% que se tarda entre 10 meses. 9 a 10 meses. ¿Y cuántos meses llevamos nosotros ya? 10 meses del año. Estamos en el 10 meses. Si estamos en el mes número 10. Que estamos iniciando octubre. Entonces estamos alcanzando la historia del 25% en un bear market sin recesión. Aquí es donde viene el otro puntito. Donde le vamos a caer o le vamos a entrar el porcentaje de recesión. ¿Cuánto nos haría falta entonces para tocar el 35%? De caída de donde estamos en este momento tocando el 25%. Nos haría falta caer más un 10%. Máximo un 15%. Retroceso más en el SP500. ¿Ya estamos preparados para eso? ¿Ok? ¿Estamos preparados? O cuando el mercado suba nuevamente. Porque va a tener un impulso. Otra vez hacia arriba. Venir a buscar la 20. Después vamos a tener que medir nuevamente ese 35% que se tarda en el 14 a 15 meses. Que no estamos cerca de ahí. Sino que va a ser para 2023. Entonces por esto que te digo. Si en octubre, noviembre o diciembre tenemos un impulso. Y estamos viéndolo en la historia. Porque en recesión vamos a comerla tarde o temprano. Que la vamos a comer. Vámonos a ir a ese 35%. Pero en el impulso vamos a poder sacar algo de ganancia. Algo de profe para prepararnos. Y si eso no sucede, dale que pasa. Pues que no suceda. Pero estás preparado. Pero no te vas a quedar fuera del movimiento. Porque siempre vas a estar dentro. Porque cuando hemos dicho sacar ganancia, sacar profe. Es reducir la posición. Pero no salir completamente del mercado. ¿Ok muchachos? Este es el panorama que se ve para el SP500. A corto plazo no pinta bien. Ojalá que esto tenga un revuete mínimo hasta la 20. Para que nos dé oportunidad para sacar algo por lo menos. O que se cumpla la historia. Que a finales o mediados de octubre, principios de noviembre. Vengamos o empecemos a ver algo de luz en los mercados. Porque un retroceso hasta la 200 lo vamos a ver nuevamente. Quizás antes que finalice el año. Quizás no. Pero lo vamos a ver. Vamos a ver un impulso grande. Para sacar ganancia. ¿Ok? Para sacar ganancia. Y pongámosla viva. Porque pareciera que estamos entrando en capitulación en este momento. ¿Ok? Si esto es así. Prepararnos. Porque después de esto viene una subida muy buena. ¿Ok? Porque siempre lo has hecho después de una capitulación. ¿Ok muchachos? Y para el resto de los índices. El NAS da igual. Siguiendo al SP500. Lo mismo. Muy buenas zonas. ¿Ok? Si te gusta operar con los índices. Con los ITX que replican los índices. Todos los tenemos a muy buen precio. A muy buena zona. No estoy diciendo que te vayas a comprar. Estoy diciendo donde a mí me gusta. Donde yo estoy operando. ¿Ok? Cada quien toma sus propias decisiones. Sus propios riesgos. ¿Ok? El Dow Jones que lo tenemos ya entrando. O ya está en precio de 2020. ¿Ok? Antes de enfermedad que lo tenemos acá. En el ITX no lo muestra. No estamos tocando precio de 2020 aún. Te lo voy a poner acá. Que es el día. ¿Ok? El día. No está tocando precio de 2020 en este momento. Antes de enfermedad. Lo tenemos ahí a los 287. Que me parece muy buena zona. Y los precios de 2020 los tenemos a partir de los 277. ¿Ok? Vamos a continuar muchachos. Vamos a hablar hoy sí de las compañías que están presentando earnings. Esta semana. Y vamos a comenzar con a Curie. A Curie Brand. La tenemos cerrando el viernes a partir de los 157. Los últimos años los ha ganado la mayoría. ¿Ok? De 2022. 157 por debajo de la 20. Zona buena que a mí me gustaría si le pegara esto. Sería a partir de los 146. Incluso más abajo. Yo aquí esperaría los números. Vamos a ver cómo presenta. Yo para pegarle esto. Antes de susiones. No. ¿Ok? Esta es la que está presentando el martes. Antes de abrir. Hoy vamos a revisar la del martes. Después del cierre. ¿Ok? También tenemos a Smart Global. Símbolo en la bolsa SGH. La tenemos ahí. Bajista el movimiento que trae. A los 1587. Esta también en el 2020 ha ganado todos sus. 2022 ha ganado todos sus earnings. Se ve atractiva. Se ve atractiva. Estamos tocando precios de 2020. Ya antes de enfermedad. Se ve un poco bien. ¿Ok? Pero para apostar a sus earnings. Es que siempre hay un problema para estar a sus earnings. Que puede seguir cayendo. Pues. Imagínate que esto pierda sus earnings. Y venga a buscar la parte baja. De acá. De los 11 dólares. ¿Estamos dispuestos para hacer compra doble? ¿Estamos comprando a los 15 antes de sus earnings? Y venir acá a comprar a los 12, 11 dólares y hacer el doble? Adelante. Si no, no. Si presenta bien esto, va a venir a buscar la 20 o la 50. Si tú estás dentro, puedes sacar ganancias. Si esto presenta muy buenos números. Seguimos. Tenemos a Zaratoga. También símbolo en la bolsa SAR. Mira esa semejante caída que ha tenido esto. De los 26, la tenemos a los 20 en este momento. ¿Te gusta ahí? A mí me gusta partir los 18 con 29. Precios ya dentro de 2020. Si presenta bien. Tú estás dentro. Le pegaste esto a los 20 dólares. Y presenta muy buenos números. El martes al cierre. A la 20. A partir de los 23. Saca algo de ganancias. Algo de profit. Pero si presenta mal. Es probable que venga a tocar los 18 o por lo menos los 19 con 91. Ahí está. Se ve interesante. Se ve atractiva. Ese desplome que ha tenido. Porque el mercado está retrocedido. Y todo está cayendo así. Pero podría darnos una buena sorpresa. Que se presenta buenos números. Bueno, todos los ha perdido. Ah, los ha perdido. Ha presentado números mixtos. Ha fallado las ventas. Ha fallado beneficios por acción. Ahí lo tenemos. Ok. Recordemos que esto te lo estamos trayendo por información. Ok. Y lo que damos nosotros aquí es una información. Una simple opinión. Nunca lo vayas a tomar como una recomendación para comprar. Ah, aquel vato dijo esto. No, no, no. Cada quien toma sus propias decisiones. Compararla con análisis que tú tienes siempre. Ok. Estar aquí presentando Errorness va a ser RPM Internacional cerrando los 83 con 31 por debajo de la 200. En la parte baja del rango me gustaría pegarle esto a partir de los 74. Los últimos generos los fallos. Así que hay que estar atentos. Si tú estás dentro de esto y le pegaste a partir de los 74, acá se saca ganancia casi cerca de doble techo. A partir de los 97, 97 ahora sacamos ganancia. Ok. Helen Ostroy Limit. Esto es una mueblería. Ok. Muebles para el hogar o productos para el hogar. Lo tenemos ahí. A partir de los 96. Mira esa caída. Que precio de 2020. Mira dónde están quedando. Precio de 2020 lo tenemos a partir de los 105. Lo tenemos a los 96. Se ve interesante. Bajista hasta el tope sí. Bajista. La mayoría de sus acciones los ha ganado. Esta compañía los ha ganado. Te lo dejo fuerza para esta es H-E-L-E. Ok. Estamos tocando. Mira esto. Precio de 2018. Se ve muy atractiva. Muy atractiva. Hele. El problema es que si estamos en el hogar. Nadie va a querer comprar muebles. Costamos una reacción. Todos van a querer limitar sus gastos. O ya están limitando sus gastos. Reduciendo gastos en este momento. A menos que sea un gasto necesario. Que realmente lo necesites. Que ahí la tienes. Interesante. Que tiene caída libre. Esto sí. Ok. Caída libre. Pero que está interesante. Tal vez encuentre un piso acá. A partir de los 83. Vamos a dejarla marcada. Los 83. Parecía tener el piso esto. A partir de los 83. Este mini rango que hizo acá. Y vamos a ver. Ok. Pero se ve atractiva. Se ve muy atractiva. Ok. Este. Toda temporalidad. Esto puede venir a buscar. Mira. 83 que son cerca de la 200. Ok. La 200. Como el SP500. Que ahorita lo está apoyando la 200. Ok. Vamos a ver. Ahí está interesante. Ok. Se ve interesante. Se ve interesante. Está muy interesante. Te lo dejo con información. Los últimos earnings. La mayoría. Los ha ganado. Los ha superado. Todas las estimaciones. Ahí la tienes. Seguimos. Otra que está presentando. Va a ser. La Weston Holding. Esto es comida. La tenemos a partir de los 77. Yo no hago nada ahí. Ahí arriba. En Holtan High. Cerca de los Holtan High. Yo no hago nada. La. Sí. La zona para pegarle esto. Fue esto acá. A partir de los 50 dólares. Si pegaste los 50. A partir de los 83. 82. Yo saco ganancia. Yo saco ganancia. No me dejo quitar lo que me quedó. Ya me está dando muchachos. Estas son las que están presentando el martes al cierre. Pasamos al miércoles antes de abrir. Corrijo muchachos. Las que acabamos de ver son las que presentaron. Las que van a presentar el miércoles antes de ver. Las que vamos a ver ahorita son las que presenten el miércoles al cierre. Y vamos a comenzar con Resource Connection. Sí, por una bolsa RGP. La tenemos ahí. Perdiendo la 200. Después de 2020 esto se ha extendido demasiado. Como lo puede ver. Ha respetado la 200 muy bien. La ha respetado desde enero de 2021. La ha penetrado en varias ocasiones. Como la está haciendo en esta vez. Y después se recupera la 20. Casi viene a buscar la 200. Como podría suceder también esta vez. En otra ocasión. Se presenta muy buenos números. Los últimos los ha presentado muy bien. Vamos a ir a la 20. O buscar la 50 a partir de los 19 dólares. Yo esperaría los números primero en esto. Ok. Yo esperaría los números. Vamos a ver. Se presenta bien. Y tú ya estás atento. Pasa que la ganancia. Si te presenta mal. Y te gusta. A mí me gustaría por lo menos a los 15 esto. O a los 10 dólares. Sería muy bueno. El precio que estaba anteriormente. Vamos a ver. Precio por fondo de 2020 también. Porque todas aquellas compañías que se han extendido de 2020. Hay que tenerlas con cuidadito. Ok. Porque pudieran retroceder también. Pero mira. Este mercado está retrocediendo. Y no está cayendo con mucha fuerza. Sino que se sostiene. Ahí. Hay que seguirla de cerca. Ok. La otra compañía va a ser Richardson. Electronic. También está presentando el miércoles al cierre. Este movimiento que lleva al Sista. Al Sista aún el movimiento. Vino a tocar la 200. Que la respetó muy bien. Y tuvimos un impulso. Muy bien. Ok. Vino a tocar los 13. Si esta presenta muy buenos números. Los últimos fueron malos. Vamos a ir a la 50. 15 o sobre la 50. Viene a buscar los 16 contra 31. Si los pierde. Va a venir a buscar la 200 nuevamente. Que si te gusta. Ahí podríamos hacer algo. Podría penetrarla también. Y venir a caer hasta los 12.92. Pero. Dependiendo como esté. Porque esta semana. Si sigue reventando. Y viene a buscar la 50. Y pierde más los números. Pues va a venir a buscar la 200. Si está acá. Antes de presentar los números. Y son buenos. Va a querer venir a buscar los voltajes. Y va a ser una voltaje. Sobre los 18 dólares. Vamos a ver. El símbolo de la bolsa. Para esta es. R.E.L.L. Pasamos a revisar las que presentan el jueves. Antes de abrir. Y va a ser una que nosotros. Sí tenemos en nuestro portafolio. Que es Costellation Bar. Ok. La tenemos ahí. A partir de los 22.29. Y esta siempre ha presentado. Últimamente. Muy buenos números. Vamos a ver esta vez. Que nos dice. Ok. Pero. Estábamos leyendo también. Que muchas de estas compañías. Que se dedican a vender este líquido. Van a tener problemas. O tienen problemas. Con la cadena de suministro. Con ciertos ingredientes. Que lleva para elaborar este producto. Ok. Y que este. Se podría poner escaso también. Ok. Que podría escasearse. Vamos a ver si esto es cierto. Estuvimos leyendo esa noticia. La tenemos ahí. 229. Zona donde nosotros la agarramos. Fueron a los 208. Que fue esta zona que tenemos acá. Este retroceso que hizo significativo. Vamos a ver. Si presenta buenos números. Se ve atractiva. Cruce bajista. Que tenemos ahí. Se ve atractiva. A los 229. El problema es que ha apostado a unos analizantes. Si los pierde. Va a querer venir a buscar los 223. O querer venir a buscar los 208. Venir a hacer un doble piso. Si presenta bien. Pues muchachos. Esto va a ir a buscar. A querer venir a buscar el doble techo nuevamente. Si presenta muy buenos números. Y las proyecciones que nos den. Para el resto del año. O para 2023. Son buenas. Pues excelente. Esto va a salir subiendo. Pero si presenta mal. Vamos a tener oportunidades. Y esta tremenda compañía. Ok. Tremenda compañía. Boston Beer es la competencia. Tú sabes. Que esa si le pegamos a los 290. 2,290. Y hemos sacado muy buen billete. Pero la que tenemos nosotros. En nuestro portafolio. Para largo plazo. Es esta. Ok. Cost Election Brown. Seguimos. La siguiente va a ser McCormick. Tremenda compañía. También. En productos para cocinar. Más que todo. Salsa. Especias. Ya tú sabes quién es McCormick. ¿No? La tenemos ahí. Mira retrocesos que está teniendo McCormick. McCormick también ha presentado muy buenos números. Los últimos fueron pésimos. Vamos a ver esta vez. Ok. ¿Qué nos está diciendo McCormick? Se ve interesante los 71. Ok. Se ve muy interesante. Semejante caída. Precio 2020 ya entrando. Que va a venir a buscar el fondo de 2020. Si presenta mal los earnings. A partir de los 54. Ni idea. Ok. Ni idea. Muchísimas. Muchachos. Nadie sabe de dónde se va a mover el mercado después de unos earnings. O la acción después de unos earnings. O más que todo. Cómo lo va a tomar el mercado. Ok. Pero es que se ve interesante McCormick. A partir de los 71. Sí. Se ve interesante. Muy interesante. Si lo gana. Va a querer venir a buscar los 78. Ahí a la 20. Sobre la 20. Pero que también puede seguir cayendo. Si los pierde. Pues. Si esos números son como los que presentó últimamente. Va a caer. Ok. Y podría venir a caer hasta los 66 dólares. 66. Podría venir a tocar también los 65. O la parte baja de los 54. Que es el fondo de 2020. Se ve interesante. Hay que tenerla cerca. Símbolo en la bolsa. Para esta es MKC. Ok. Hay que seguir la tremenda compañía también. Ahí va. Si presenta bien. Y está dentro. Y le pegaste a los 71. Se sigue corriendo mañana lunes. Porque recuerda que esto es el jueves. ¿No? Que presenta Ernest. Si cae más. Y de aquí al jueves. Te da la zona de los 54. Se estaría mejor zona para pegarle. Pero siempre teniendo presente. Que si pierde su zona. Podría seguir cayendo también. Así que ahí la tienes. Se ve muy interesante. Ok. Seguimos. Otra que está presentando va a ser Conagra. Símbolo en la bolsa. CAG. La tenemos a los 32.63. Un pequeño retroceso. A mí me gustaría pegarle a esto. Si le pegara. Si me gustara. A partir de los 29.30 dólares. Ahí. Ok. Si a ti te gusta. Yo lo pegaste a los 32. Y esto presenta muy bien los números. Y esto viene a buscar los 34. Viene a buscar los 35. A sacar algo de ganancia. Algo de pro. Y yo aquí esperaría los números primero. Ok. Si presenta bien y se va. Pues que se vaya. ¿Cuál es el problema? Seguimos muchachos. Otra que está presentando va a ser Lander Corporation. Símbolo en la bolsa. L. N.D.C. Ok. La tenemos ahí. Es un rango. Un macro rango. Ok. Y estamos casi en la parte media de ese rango. A mí me gustaría operar. Ya tú sabes cómo se operan los rangos. En la parte baja entramos. En la parte alta salimos. Ok. La parte baja de este. Lo tenemos a partir de los. Que. De los 7.58. Que estaría ahí una zona. Todos los años últimos lo ha perdido. Si lo pierde. Podría darnos una oportunidad. Incluso. Penetrar. O romper. Este. Este rango. Y darnos una muy buena oportunidad. Si te gusta esta compañía. Pues. Y esto es farmacia. Hay que tener cuidado. Como se llama en farmacia o biotecnología. Otra que está presentando. Va a ser Angiodynamic. Símbolo en la bolsa. ANGO. La tenemos a partir de los 20.46. Tampoco me gustamos. El precio de 2020. Me gustaría un poco más abajo. Los 18. 15. Sería muy buena zona. Acá el gap. Que tenemos acá a partir de los 17 dólares. Si presenta bien. Está atento a sacar ganancias. Si viene a buscar los 23. O viene a buscar acá. Este punto alto de los 24. Si presenta malos números. Pero pues. Si te gusta. A mí me gustaría los 15. La zona acá. Alguien que le pegó a esto. A partir de los 18 dólares. La sacó ganancias a partir de los 31. Y son muy buena plata. Hay mejores oportunidades. Creo. Hay mejores oportunidades. Buenas compañías. Allá muchachos. Porque si hoy hay oportunidades. Hasta partirán. Para arriba. Y espero que estemos aprovechando. Ok. Otra. Compañía que está presentando. Esto vamos ya para el jueves al cierre. Las fueron todas las que están presentando. Y el jueves antes de abril. Vamos al. Al. Al jueves al cierre. Que va a ser levis. Ok. A tu noces a la levis. Zapatos. Pantalones. Ropa. Etcétera. Ok. La tenemos a partir de los 14.47. Se ve interesante. La caída que tuvimos. Fue también por los números de Nike. Ok. Que cayeron. Los últimos años. Y ella los ha ganado. Claro que sí los ha ganado. Vamos a ver. ¿Qué nos dice? ¿Qué nos dice con el inventario? ¿Qué proyección nos da? Si salen bien. A la 20. A querer venir a buscar esos 16 dólares. Para sacar ganancias. Si los pierde. Esto va a querer venir a buscar. Los 11.63. O acercarse a los 11.63. Ahí la tienes. Levis. Se ve interesante. Pero. También que nos podría. Quemar un poco. Si salen bien. Si mañana sigue retociciendo. Si vienen a acercar más cerca de esos 11. Si se ve a ver un poco más atractivo. Si queríamos apostar. Recordando que apostar a los earnings. Es 50 y 50. O a veces. Más de 50. Pero hacia abajo. Ok. Cuando ganamos. Los sentimos. Vamos a ver. Apostando a los earnings. No. Ya hemos puesto a prueba nosotros. Apostar a los earnings. Y siempre. La mayoría de la PC. Ha salido mal. Porque nadie sabe. Hacia dónde se va a mover. El mercado es mucho menos. Tenemos a. También. La tenemos a partir de los 11.42. En un IPO. Tú sabes con el IPO. El problema que yo tengo. Mira esto. Si alguien le pegó. A partir de los 4.38. Excelente. Está sacando ganancias. A los 11 dólares. Estás haciendo billete. Ok. Los últimos earnings. Los ha perdido. La mayoría de los ha perdido. Todos los ha presentado mixto. Me gusta. Ahí dónde está. No me gusta. No me gusta. Están aparte de una compresión que tiene. Sí. Pero esta zona. Esta zona de los 5. De los 4. Que vino a tocarse. Fue muy buena. Ok. Pareciera ahí. Quedarse haciendo un rango. Pareciera que estamos en un rango. Vamos a ver. Pero a los 11 no me gusta. Vamos a ver las soluciones. Como presenta primero. Y vamos a pasar a la última del viernes. Que va a ser el T-Ride. Compañía de Lechuga. Tú sabes. Digo Lechuga. Tú sabes a qué me estoy refiriendo. ¿No? Esto lo tenemos a partir de los 2.75. Mira esta caída que tiene esto. Caída libre. Mira esto. Estamos casi tocando el fondo de 2020. Que es el fondo de 2020. Son los 2.48. Si esto falla su CERN. Va a venir a buscar los 2.48. Si lo gana. Va a querer venir a buscar la 20. Poquitos a mover. Va a querer venir a buscar los 3.15. Va a querer venir a buscar los 3.53. Ok. Ahí lo tienes. ¿Te gusta esto? Ahí donde están los 2.75 de su CERN. O te gusta esto. Si mañana sigue corregiendo. Viene a buscar los 2.48. Antes de los números. Pues ahí la tienes. Ahí la tienes. Ok muchachos. Ya son todas las compañías que están presentando EARNEST esta semana. Vamos a revisar las grandes las que nos gustan a nosotros. Donde deberíamos de estar invirtiendo. Esto no significa que solo porque son buenas. Te estoy diciendo que te vayas a comprarla. Aunque la compañía sea buenísima. Yo nunca te abeje. Mira compra acá. Siempre te digo mi opinión. Donde yo estoy operando. O donde yo. Si estoy operando. Donde yo estoy comprando. Ok. Que la mayoría de estas grandes. Nosotros si las tenemos en nuestro portafolio. Con Tesla. Tesla estaba para presentar los números de ayer. Los números. O sea las entregas que hizo. Número de fabricación. Para el tercer trimestre. Y las entregas que hizo. No salieron los números. Vamos a ver si los tiran hoy domingo. Ok. Esos números siempre salen como a las 12 del mediodía. 11 de la mañana. Ok. Ayer estaban supuestos a salir. No salió nada. Lo quedamos esperando. Si los números de Tesla son buenos. Que se supone que van a ser buenos. Que las entregas fueron buenas. Para el tercer trimestre. Que se recuperaron. Y esta fue oportunidad entonces. A partir de los 265. Que vamos a querer venir a tocar nuevamente esos 312 dólares. Recordemos que esto tiene un precio objetivo sobre los 400 dólares. Ok. Muy bueno. Se sigue retrocediendo. El día de mañana. O el recurso de la semana. Y estas son oportunidades para nosotros. Para acoger compañías muy buenas. Muy buenos precios. Y esta es una compañía que nosotros deberíamos tener en su portafolio. Por sí y por sí. Porque es buenísima. Mientras nos deje billete. Bien. Después. Ya cuando Tesla no la esté viviendo bien. O el mercado sigue cayendo. En el sector donde ella está. Buscamos otra. Pero mientras tanto nos está dando billete. Hay que aprovechar. Ok. Hay que aprovechar. Y esta puede fácilmente venir a buscar esos 400 dólares. Ese precio objetivo que le han dado los analistas. Esto es Tesla. Y Tesla se mueve con mucha fuerza. Hacia arriba. Cuando hay números. Mira. Números de entregas positivos. Números de producción positivos. Recordemos que el objetivo que tiene Tesla para final de año. Ojalá que lo logre. Son 1.4. 1.5 millones de vehículos entregados para todo 2022. Y esto que hemos tenido problemas con la cadena de suministro. Esto que hemos tenido problemas allá en China. Con encerrarse con la situación que tenemos. Ok. O el incendio que hubo también en la fábrica de Berlín. Hace como una o dos semanas. También esto trae problemas a la producción. El problema en la escasez de ciertos productos. En la cadena de suministro. También acá en Estados Unidos. Piezas, semiconductores. Y a pesar de estas limitaciones. Tesla sigue rompiendo récords. Ok. Que las próximas ventas que tuvimos. O las ventas anteriores. Casi se vendió. Todo lo que produjo. Se vendió. Y me vas a decir tú. O no. Que Tesla no sirve. O que Tesla. Mira los números. No, muchachos. Una compañía. Que vende toda su producción. Dime. Si son muy buenas. Son malas ventas. No. Si tú. Imagínate que tú estás vendiendo. ¿Qué? Vamos a ponerlo. 20 balones de fútbol. ¿No? Tú fabricaste 20 balones de fútbol. En tu fábrica. ¿No? Digamos que tenés una fábrica de balones de fútbol. Tú fabricaste 20 balones. De los 20. Tú vendiste 18. Dime si es una buena venta. O no. Si lo hiciste en un mes. O en tres meses. Y en esos tres meses vendiste esto. Y es la producción más grande que tú hayas tenido. Una de las producciones más buenas. Claro que es muy buena venta. Original sería vender todo. Pero ninguna compañía. En su sector. En el automotriz. Está vendiendo la cantidad de carros que está vendiendo Tesla a nivel mundial. Para que lo tengas como una perspectiva. ¿Ok? Tecnología está vendiendo Tesla. No el carro. Tecnología. Oh Ale. ¿Qué va a pasar cuando Tesla llene todo el mercado? Y ya no tenga más que vender. Ahí nosotros entonces vamos a cambiar. ¿Sí o no? Pero mientras tanto. Pero recordemos que Tesla va a tener seguro. Viene el teléfono pronto. ¿Ok? Y la tecnología que se está. ¿Qué es lo que tiene el carro? La tecnología. Innovación. Tesla va a seguir innovando. Esperemos que siga innovando. Nuevas cosas. ¿Ok? El carro a 25 mil dólares. Y esto quedó solo en veremos. Porque no se ha anunciado nada. Supuestamente se hacía este 2022. Inmediato de 2022. Ya estamos casi terminando 2022. Y no se ha escuchado nadamente. De ese carro que quería ser Tesla. A 25 mil dólares. ¿Ok? Vamos a ver. ¿Qué nos dicen en los próximos earnings sobre esto? Si se va a hacer o no se va a hacer. Pues. Porque tenían planeado también hacer ese vehículo de 25 mil dólares. Seguimos. Apo. Apo sigue a los 138. Para mi primer movimiento. Yo lo estoy haciendo. Si no tengo nada. Yo lo haría ahí. No significa que sea una idea de inversión para ti. Ni mucho menos. La zona atractiva. Donde yo voy a operar. Porque tenemos de ahí. Son los 130 o 129. Donde vamos a incrementar nuevamente posiciones. Ojalá que tenga otra recuperación Apo. Como la que tuvimos. ¿Y sabes por qué se está cayendo el mercado también? Apo y Tesla sostenieron el mercado. La semana que estábamos cayendo. Porque estas dos caían. Pero se sostenían un poco. Pero ves Apo donde está. Pegándose un tortazo. Ves Tesla donde está. Entonces han caído. Han hecho que el mercado. Sigue retornando. Estas. Eran las únicas dos compañías. Que están. Que sostenían el mercado. Se detronaron. Y lo tenemos ahí corrigiendo con mucha fuerza. Y esta a partir de los 138. Me gusta. Otra cosa muchachos. El sector inmobiliario tiene que caer. Son dos cosas que tienen que caer. Mercado inmobiliario. Y el mercado laboral. Mercado laboral. Imagínate que es un edificio. Que tú lo quieras derrumbar. Y eso tiene cuatro. Cuatro pilares. ¿No? Y ya has botado tres. Y ahí está. Queriendo separarse. Para un lado. Para otro. ¿No? Y no ha caído. Y son las. O le has quitado dos. ¿No? Le has quitado dos. Dos pilares. Y faltan dos. Que caer. Que es el mercado laboral. Y el mercado inmobiliario. Quitando estos dos pilares. Para abajo. Nuevamente. El sector inmobiliario. Tiene que caer. La Reserva Federal lo ha dicho. No vamos a permitir. Que los precios de la casa. Se diga. Se sigan disparando. En este momento. ¿Ok? Van a hacer. O van a hacer que se tumbe. Lo van a hacer que se tumbe. El mercado inmobiliario. Porque demasiado. Las casas están demasiado. Elevadas. Los intereses. Para comprar una casa. Yo creo que ha alcanzado el 7. Superado el 7%. No recuerdo. Lo último. Lo último. Subida que tuvo. Que tuvo. Perdón. La tasa de interés. A 30 años. De un préstamo. De una hipoteca. A fijo. Plazo fijo. A 30 años. Creo que la tenemos. Como 6,7. No me recuerdo. O estaba tocando ya casi. El 7%. Demasiado elevado muchachos. Por una hipoteca de 30 años. El 7%. Casi. Demasiado. Demasiado. Por eso la renta está subiendo. Y la renta va a seguir subiendo. En 2023. Y esto podría tener. Más problemas también. En. En la inflación. Porque esto ocupa el 30% del CPI. Ok. Sigue muchachos. Ahí yo veo oportunidad. Primero movimiento. La mejor zona. Te lo vengo diciendo. Desde que. La mejor zona. Esta. Está buena. Para. Entre los 130. 129. Que es super value. Tiene que caer más. Le pegamos con más fuerza. Tremenda compañía. Todos los fondos de inversiones grandes. Aquellos. Inversores grandes. Que se respetan. A tú. ¿Quién crees que siguen acumulando con fuerza? Esta. A Google. Ok. A partir de los 96. Es tremenda oportunidad. 96.15. Cerramos el viernes. ¿Qué puede seguir cayendo? Claro que puede caer más. Hemos caído un 36% de su punto más alto. Esto puede venir a buscar los 88, 83, 80 dólares. Estamos en la parte baja de un cap que acabamos de romper ahí. Tenemos otro que abajito a los 84, 83 oportunidades. Para mí son oportunidades ahí para Google. Darle unos. ¿Qué? 3. 2024. 2025. Démoslo. Porque 2023 va a ser. O se prevé que va a ser malo para nuestras compañías. Vámonos a 2024. 2025. Y Google no te va a costar 96 dólares. Y es donde aquí a mí me rompe. Ok. Es donde aquí a mí me rompe. Porque no queremos comprar esto acá. No es una recomendación. No se te olvide eso. Ok. No es una recomendación. Pero mira. Esto está atractivo. Tremenda compañía que está haciendo billete en este momento. Tremenda. Ok. Imagínate que se recupere. Nuevamente. Aquí a 5 años no te va a valer 96 dólares. Te va a costar más. Lo mismo que Meta. Meta está así golpeada. Al negocio que se ha metido de Metaverso. A ver si lo logra. Pero a los 135. Buenísima compañía. Puede venir a buscar los 122. Pero ahí donde está. Primeras zonas. Atractiva. Atractiva. Lo mismo Amazon. 113. Primero movimiento. Si no tenemos. Se ve muy buena. Las mejores zonas son a partir de los 107. 101. No sé si va a llegar. Pero son tremendas oportunidades. Microsoft también. A los 232. Buenísima oportunidad. Buenísima. 227. Podría buscar. Pero ahí tenemos. Nuestra primera zona. Si no te has decidido. O estamos haciendo Cosabre. NVIDIA también. 121. Buenísima. Aunque vino a buscar los 120. Y 119 de la semana pasada. Siguen muy buenos puntos. AMD63. También. Yo la veo interesante. Para nuestro primer movimiento. Si no la tenemos. Si tú ya la tenés. Y estás haciendo Cosabre. Pues. Pero si está. Y ya tú ya compraste. Ejemplo. Compraste los 65. Los 63. No vas a hacer nada. Ya te explicamos esto. Cómo vas a gestionar. Tus movimientos. Tus compras. No es que vamos a ir comprando cada vez que un dólar cae. Vamos a ir metiendo más. Porque lo vamos a quedar sin plata. TSM. También a los 68. Interesante. ASM. A los 415. Buenísima. Tremenda compañía. Que no tiene ni competencia en este momento. Intel. Intel. Lo que vas a tener que hay en Intel. Es paciencia esto. Muy buenos proyectos. El gobierno le está ayudando. Pero muy paciencia. Paciencia. Porque los analistas están viendo crecimiento para Intel. Hasta 2025. Que puede tener un impulso a la 2050. Sí. Aquí nada está escrito en piedra. Pero es tremenda compañía. Y buenos proyectos que tiene. También está acelerando el proyecto para el sistema autónomo de los vehículos. ¿Ok? Qualcomm. La tenemos a partir de los 112. También interesante. Qualcomm. Muy buen precio para el Qualcomm. Todo esto podría seguir retrocediendo. Todo esto puede hacer cayendo. Si el mercado sigue cayendo también. ¿Ok? Pero que las tenemos a muy buenos puntos. Si Micro Technology. A los 50. 49. AMBA. Ahí a los 56. Tenemos a Airbnb. A los 105. No me gusta. Me gusta a los 199 dólares. Adobe. Buenísima oportunidad. A los 12. A los 75. Zonas para seguir acumulando. CRM. 143. También muy interesante. ¿Ok? Hay muy buenas oportunidades allá afuera. Buenísimas. Y podríamos seguir teniendo mejores. Pero mira tú a esto. CRM. Mira donde la tenemos CRM. Por ponerte un ejemplo. Pues. A los 143. Vámonos a los bancos. ¿Te gustan los bancos? JP Morgan. Que es uno de los mejores bancos de Estados Unidos. 104. Muy buena oportunidad. ¿No te gusta este? Porque está muy caro. Vámonos a City. 41. Tremenda oportunidad ahí. Tremenda oportunidad en los 41. No es una recomendación. Por favor. Hay que hacerte nuestro propio análisis también primero. Pero ahí está atractivo. Eh. No te gusta este. Quiero un mejor banco. Vámonos a Goldman Sachs. Pues. Goldman Sachs. Lo tenemos todo por debajo de los 300. A mí me parece muy buena zona. A partir de los 293. Ya se ve interesante. Me gustaría que vienes a buscar el doble piso. A partir de los 276. O los 263. Que serían muy buenas zonas. Ok. Buenísimas oportunidades. Ok. Buenísimas oportunidades. Muy buenas zonas. Eh. Vámonos a mercado asiático. Vámonos a Bava. Bava también está interesante. ¿Dónde está? Vamos a ver. Bava la tenemos en este momento. A partir de los 79. Eh. Recordemos que las auditorías están. O continúan. Eh. En China. Esperemos que estas compañías lo pasen. Ok. Nio. Nio entregó los datos de entrega. Superaron. Ok. Las estimaciones. Muy buenas ventas para. Para septiembre. Y a los 15. Que te mencionamos que está atractiva. Si queríamos ir a la 20 o a la 200. Ahí la tenía. Baidu también se le pegó a los 116. 117. Eh. PDD no hicimos nada. Eh. FUTO tampoco hicimos nada. Aunque FUTO. Si me gusta FUTO. Me gustaran los FUTO. A partir de los 37. Que no se ve nada mal FUTO. Lo siento. Pero yo lo estoy esperando a los 34. Que se acercó. Eh. No se ve nada mal. Con gestión de riesgo para los 49. Si la vine a buscar a sacar algo de ganancia. Algo de profit. Otra que está atractiva es. Eh. BlackRock. Hace este mes. El 17. Hace su split. Y. Lo tenemos a partir. De los. Doscientos cincuenta. ¿No? Doscientos cincuenta. Supuestamente hay un split para esta compañía. El 17. Pero no lo veo en Trending View. Ya tendría que aparecer acá. Ok. Lo anunciaron. No sé si se va a hacer. O no muchachos. Pero lo habían anunciado. Para BlackRock. Ok. Quinientos cincuenta. Pero quinientos cincuenta. A mí me gusta. Primer movimiento. Esto es tremenda. Esto es un monstruo. Allá afuera. Quinientos cuarenta y dos. Estamos hablando. De precios. Ya tocando precios de dos mil veinte. Y ya está en esa zona. Me parece muy buena zona. Muy interesante. Ahí para BlackRock. Ok. Muchachos. La dejamos hasta acá. Que Diosito. Me lo bendiga. Que sigan pasando un estupendo domingo. Con familia. Pásenla bien. Ok. Vamos a ver mañana. Que nos depara el mercado. Ok. Déjame ver. Cómo tenemos a Betis. Betis no se ha movido. Entre sábado y domingo. Ok. No se ha movido nada. La tenemos ahí. A los. ¿Qué? Decinueve mil. Decinueve mil. Ciento setenta y uno. Por debajo de la veinte. Vino a buscar la veinte. Vino a buscar la veinte. Hemos mencionado. Que si te gustaba. O estabas pensado hacer un. Un corto. Pegado a la veinte. Con confirmación. Se podía hacer. Lo mismo con el resto de criptos. Ok. Se mantiene ahí. En zona. Para seguir acumulando. Rango. Caída. A esto. Ethereum. También se mantiene. En rango. Caída. Como lo puedes ver ahí. En los. Mil doscientos. Noventa y cuatro. Está en zona. Para acumular. Zona para acumular. Pegadito ahí. A la veinte. En la parte baja. De la compresión. Vete. Se. Hoy se hace. Hoy se va. A saber. Si se hace. El cruce. De líneas muebles. La vela. Hoy empieza. La vela semanal. Nuevamente. Ok. La vela semanal. Estuvimos en la semanal. Tuvimos una vela verde superando la vela roja. Sí. Pero aquí tuvimos otra vela roja superando esta vela verde. Y la tenemos ahí una vela en decisión en este momento. Un martillo invertido. Digámoslo así. Pero es una vela de decisión. Porque tenemos un punto hacia abajo. Y tenemos ahí. Zona de acumulación. Ok. Esto se va a dar el cruce. Esto va a ser. Ocho de la noche. Ahora en Nueva York. Si este cruce ocurre. Penetrando la doscientos. La veinte. La doscientos. Hacia abajo. Este va a ser el cruce que se va a dar. En la historia de BTC. Que penetra. La veinte semanal. La doscientos. Y este va a ser. Un movimiento muy bajista. Ok. Muy bajista. El precio también podría venir a buscar el cruce. Recuerda eso. Que el precio tiende a venir a buscar los cruces de ley mueble. O cruces importantes. Ok. Va a querer venir a buscar esos. Veintitrés mil doscientos ochenta y siete. Y ahí ya sabemos que hacer. El gatillo en mano. Para ver si hacemos un corto. Dependiendo de como esté el volumen. También. Ok. Ahí está muchachos. Siguen rango caída BTC. También Ethereum. Y el resto de Alcoi. Por ejemplo. ADA. ADA se mantiene a partir de los cuarenta y dos. Que es una zona que a mí me gusta a los cuarenta y dos. Ok. Primer movimiento de los cuarenta y dos. Yo siempre lo he visto bien para. Para ADA. Pero cuidado porque podría venir a buscar los cuarenta. Dos Khoi. Cero cinco noventa y siete. No estoy haciendo nada. Me gustaría un poquito más abajo. Partir los cinco sesenta y ocho. También tenemos a Chiva. Me gustaría que viniera a buscar los diez veinte. Sol. Me gusta los treinta y uno. Treinta o veintinueve. No estoy haciendo nada. A menos que a ti te guste a ti allí. Maná. Sesenta y ocho. Maná podría ser algo los sesenta y ocho. Claro que sí. A la veinte. A los setenta y uno. Para sacar algo. Si te gusta más abajo. A partir de los sesenta y siete. Pues estupendo. XRP. Espero que estemos sacando ganancias. O que hayamos sacado ganancias. XRP me sigue gustando acá. La parte de los treinta y dos. Luna. Nos dio un muy buen movimiento pegado a las cincuenta y dos. También donde la llevamos ya a Luna. Ahí está. ICP. A los seis. Sí. Está tocando una de las movimientos que nosotros tenemos a partir de los cinco. Con noventa y seis. Me gustaría que venía a buscar los cinco. Con sesenta y siete. Pero ahí tal vez podría ser algo si vamos para largo plazo. O mediano plazo. Cuando tenga por lo menos BTC venga a buscar cruces a líneas móviles. Tenemos a Litecoin también a los cincuenta y dos. Me gusta a los cincuenta. AXS me gusta a los once. La tenemos a los doce treinta. Si te gusta a los doce treinta. Pues ahí tenés un movimiento. Ok. Tenemos a OMI también a partir de los doce con setenta. Vamos más abajo. A partir de los doce con cuarenta y ocho. O los doce con veintiocho. Ok. Dijo doce cuarenta y ocho. No muchachos. Doce cuarenta y ocho. Ok. Dot. La tenemos a los seis con veintiuno. También se ve interesante. A la veinte o la cincuenta. Si quieres esperar que venga a buscar los seis por debajo de los seis. Pues excelente. Matic. No estamos haciendo nada. Algo a los treinta y cinco. Tampoco estamos haciendo nada. AP a los cinco trece. Ya recuerda. Cuatro ochenta y cinco. Crow a los once. Se ve interesante. Me gustaría que venga a buscar los nueve centavos nuevamente. MG cuarenta y cuatro. MG se ve interesante a partir de los cuarenta y cuatro. Doble piso. Está tocando a la veinte o cincuenta para tomar ganancia. Con cuidado porque puede caer más. Esto sigue siendo bajista. Ok. Abad también a los dieciséis. No se ve nada mal. Me gustaría que viniera a buscar los quince nuevamente. Un poquito más abajo. Ok. Los quince con ochenta y cuatro. Pero ahí ya se está viendo un poco interesante. Para los diecisiete. O a los diecinueve. Sacar algo de ganancia. Row cero cinco. Ninete cuatro. Seguen en este momento. No estoy haciendo nada. San ochenta y dos. San también un poco atractiva. Me gustaría un poquito más. A partir de los ochenta. A partir de los ochenta. A los ochenta y dos se ve interesante. Para los ochenta y siete. Sacar algo de ganancia también. Ok. Link. A los siete treinta. No estoy haciendo nada. Un poco más abajo. Teta. Teta. Otera. ¿Dónde la tenemos? A partir de los uno cero uno. O por debajo del dólar estaría bien. Ok. Vamos a buscar Gala. Se ve interesante Gala a partir de los cero tres. Cuidado. Porque puede caer hasta los cero tres ochenta y seis cuatro. Iota veintiocho. En Iota tampoco estamos haciendo nada. Tesos uno treinta y nueve. La tenemos en este momento. Se ve interesante. Claro que sí. Se ve interesante. Gestión de riesgo. Porque esto puede caer hasta los uno veinte. Así que vamos con cuidado. Ok. Y BNB. Que no nos queda adelantada. De medio de una comprensión. Dos ochenta y dos. Tampoco estamos haciendo nada. Estamos esperando a partir de los dos cincuenta y ocho. Los dos sesenta. Para ver si hacemos algo. BIT la tenemos a partir de los cero dos veinte ocho seis. Más abajo sería bueno. La zona a partir de los cero dos veinte veintisiete. Sería el doble piso para entrarle a BIT. Ok. Monero ciento treinta y nueve. Un poco más abajo para Monero. La estoy esperando ciento veinticinco. Para hacer una entrada de salida. A partir de los ciento treinta y cinco. La mejor zona sigue estando a partir de los veintinueve. Los setenta y tres dólares. Ok. Y comp a partir de los cincuenta y nueve. Tampoco estamos haciendo nada. Esta me gusta a partir de los cuarenta y uno. Ok. O a partir de los veintiséis veintiocho que se le pegó. Si tú le pegaste los veintiséis veintiocho en el pasado. Ya estamos sacando ganancia. Ahí estamos sosteniendo el resto. Por si el movimiento sigue hacia arriba. Y tenemos ahí a Bloch. La entrada más buena para Bloch sería el doble piso. A partir de los tres cinco cinco. En este momento la tenemos pegadito a la veinte. Cosa que no me gusta. Ok. Me gustaría más abajo a partir de los... Ya te digo. Vamos a hacer zoom aquí para verlo mejor. Me gustaría. Quien ir a buscar nuevamente a partir de los veintiocho setenta. Ok. Muy volátil esto. Arregado. Cuidado. Metaverso. Pero mira. Si... Meta. No he hecho nada. Es por el momento. Imagínate esto. Y meta que tiene mucho capital para seguir trabajando. Ok. Muchachos. La dejamos hasta acá. Que sigan pasando un estupendo domingo familiar. Pásenla bien. Nos vemos mañana. A ver qué nos depara la bolsa. Ok. Que todo parecía indicar que vamos a seguir en rojo. Ojalá que no. Que por lo menos un pequeño rebote. Primera hora. Premarque. Porque va a ser para seguir retrocediendo. Nos vemos en la próxima. Que Diosito me lo bendiga. Fuerte abrazo. Bendiciones para cada uno. Bye bye. Hasta la próxima.